Bitácora de Platinos, Platino 125, Street Fighter VI Primero sepan que el World Tour y el Fighting Ground tienen sus trofeos por separado como si fueran un DLC, por lo que los únicos trofeos necesarios para el Platino son los del Battle Hub, así que se trata de un Platino 100% online. En general son trofeos bastante básicos y en su mayoría se pueden farmear con un amigo hasta que llegamos a los 3 trofeos de los torneos. Participar en 5 torneos y ganar 10 partidas suena fácil, pero estos torneos son creados por Capcom, tienen fechas y horarios establecidos y lo peor es que si te eliminan a la primera es tiempo perdido. No puedes hacer nada más y nos vemos en el próximo horario. Nuevamente tu salvación es la comunidad, en más de una ocasión me encontré jugadores en el chat que buscaban el trofeo y se dieron una partida a cambio de que tú hicieras lo mismo para que ambos progresaran, así que hay formas de conseguir ayuda. Fuera del dolor de cabeza que pueden ser los torneos, este es uno de los platinos de juego de peleas más fáciles que he obtenido y si tienes un amigo con el juego será todavía más fácil. Street Fighter 6 tiene un platino que no te pide ser Daigo para conseguirlo.